Y lo que terminamos ayer, recordemos que how much y how many lo usamos para preguntar por la cantidad de algo, ¿cierto? Que significa como I, en los dos casos significa I. Y recordemos que el how much también se usa para preguntar por el precio de algo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Aquí está en esta imagen. We use much or how much to act for the quantity or for price. Entonces, cuando nos referimos a preguntar por la cantidad de algo, nos referimos a algo incontable. Entonces, este solamente abarca para uncountable nouns, ¿cierto? And how much is for countable nouns? ¿Ok? Esas eran como las diferencias entre los dos. Y nosotros hicimos este ejercicio, no lo guardé porque nunca guardo cómo los cambios. Pero tienen de pronto alguna pregunta del how much y how many. Do you have any questions about this? ¿Alguna duda? More examples. More examples of how much y how many do you need? Bueno. Vamos a hacerlos aquí. Por acá. Entonces, el how much is used with uncountable nouns. Cuando vamos a preguntar, acá estamos trabajando como la forma de pregunta, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, how much salt do you need? ¿Cuánta sal tú necesitas? En este caso, entonces, usamos how much porque nos estamos refiriendo a un sustantivo incontable, ¿cierto? Salt. La sal es incontable. Por lo tanto, debemos usar la expresión how much o el quantifier how much. Si fuéramos a preguntar por la cantidad de algo contable, usamos how many. For example, how many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tienes? Las manzanas son contables. Por lo tanto, usamos how many, right? Los dos significan lo mismo. ¿Cuánto hay de algo? But in how much we use uncountable nouns and how many we use it with countable nouns, right? Eso en cuanto a la pregunta. Ahora, también les decía que el how much se usa para preguntar por el precio. El how much se usa para preguntar por el precio es absolutamente cualquier cosa, independientemente si es contable o incontable. Por ejemplo, yo puedo decir, how much is the salt? ¿Cuánto cuesta la sal? Or, how much are the apples? ¿Cuánto cuesta las manzanas? ¿Cierto? How much. Lo único que cambia acá entonces es el auxiliar. Si vamos a preguntar por un sustantivo singular, por algo singular, por ejemplo, la sal es singular, usamos es. Y las manzanas, como son plurales, usamos are. ¿Cierto? Preguntando por precio. Esa es como la diferencia entre much y many. Esto en cuanto a la pregunta, ¿cierto? Recordemos que también lo podemos usar de forma afirmativa. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, this one. We didn't spend much money. Bueno, esto es una connotación negativa, ¿cierto? Pero no está en forma de pregunta. We didn't spend much money. No gastamos mucho dinero. We didn't spend. Or, for example. Creo que el much se usa más que todo en oraciones negativas, ¿cierto? Les decía. En oraciones negativas e interrogativas. Pero aquí, en último ejemplo, tenemos un caso afirmativo, ¿cierto? Y says, too much water drawn the miller. Too much water. Mucha agua. Y está afirmativo. Y acá hay algunos ejemplos con many. Como pueden ver, lo usamos solamente para contables. Por ejemplo. I don't have many friends. No tengo muchos amigos. There are too many disadvantages in this business. Hay muchas desventajas en estos negocios. En este negocio. How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? Y, are there many poor people in France? Hay mucha gente pobre en Francia. Dicas, bandages, friends, children y people son contables, ¿cierto? En cambio, money, data y water son incontables. Entonces, por eso estamos en esta parte más y en esta parte menos. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? ¿O necesitan más ejemplos? Hola, Andrea. You are very welcome, Berta. ¿Clear? Ok. Bueno. Terminamos ayer con este listening. Ah, no, bueno, sí lo hicimos. Y terminamos ayer con un listening que fue este, que fue un listening con inglés británico, ¿cierto? Un poco difícil, pero todos lo hicieron muy bien. Felicitaciones por eso. Y vamos entonces a continuar con los containers. Recuerdan que yo les había dicho que lo incontable, por ejemplo, el agua, el jugo, la sal, es incontable, ¿cierto? Pero cuando la tenemos dentro de un recipiente, dentro de un paquete, se vuelve contable. Eso es lo que vamos entonces a ver hoy. Vamos a ver los containers, como los recipientes. El video que les voy a mostrar es de YouTube. Se los voy a mandar por el grupo para que lo refuercen, lo guarden. Ahí está. Igual lo voy a presentar ya mismo, ¿listo? Pero para que lo tengan guardado. Entonces ya les presento mi pantalla. Y me va a tocar proyectarles toda la pantalla para poder ver el video, creo. Y vamos a ponerlo acá. Me confirman si se están viendo el video. Dice containers en quantities. Si lo pueden ver. Y necesito que me confirmen, porfa, si escuchan, o sea, si pueden escuchar el audio. Containers and quantities. Sí, pueden escuchar. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, es puro vocabulario, ¿listo? Puro vocabulario de containers. Pueden anotar, es muy útil. Cuando se aprende a vocabulario, les recomiendo que lo anoten, porque cuando uno escribe, tiende uno a memorizar más las cosas. ¿Listo? Igual les pasé el video para que lo practiquen, pero si lo pueden escribir, mucho mejor. Así que, vamos a empezar. Containers and quantities. Jar. A jar of honey. Ok, so, the first one. Bueno, este inglés, digamos que es un inglés también británico. Voy a poner esto más así. Listo. Jar. Y tenemos el primero, jar, que significa como jarra. A jar of honey. O recipiente, ¿listo? Acá lo pueden ver. Y tenemos entonces, nos dan el container y nos dan un ejemplo. So, y says jar, y me says a jar of honey. Como una jarrita o un, esto es como un envase, ¿cierto? Pero jar también es jarra. De miel. A jar of honey. A jar of honey. A cup of coffee. Cup. Taza. Y tenemos un ejemplo. A cup of coffee. Una taza de café. Cup. Ok. Glass. A glass of water. So fast. This one. We have glass, que es como vaso, pero el glass es más que todos los vasitos de vidrio. Listo. Glass. And we have a glass of water. Un vaso de agua. Como pueden ver, nos dan un contenedor y un ejemplo con algo incontable, ¿cierto? A glass of water. Jug. A jug of juice. Jug. Jarra. Una jarra de jugo. A jug of juice. Ok. Jug. Pinchas. Pinchas. Es más británico. Americano es jack. Británico pitcher. París de saint. Jarra. Bottle. Oh. Ok. This one. Bottle. A bottle of water. Botella. Y una botella de agua. Bottle. A bottle of water. Carton. Two cartons of milk. Carton. Como caja. And we have two, right? So two cartons of milk. O podemos decir a carton of milk. Bowl. A bowl of soup. Bowl. Bowl es como plato hondo. En español también le decimos bowl a veces. No he visto como que lo traduzcan como tal. Bowl. And we have an example. A bowl of soup. Un plato o un bowl de sopa. Can. Three cans of coke. Can. Lata. And we have three. Three cans of coke. Cook. Cook es como refresco. Bag. Bag of chips. Bag. Bolsa. And we have a bag of chips. Una bolsa de como papitas. ¿Sí? Todas esas frituras. It's a bag. Loaf. A loaf of bread. Then we have loaf. Loaf es como... I don't know how to say it in Spanish. Como un paquete de pan. Pero, o sea, es como todo, o sea, todo el pan completo. I don't know how to say it. I think you understand. Tent. Eso puede ser una lonche. Creo que sí. Aunque no sé si eso se llama más bien una tajada. Una lonche no es como una taja. Pero loaf se entiende que es el pan completo. ¿Listo? Loaf. Y normalmente el pan siempre va a ir con loaf. Siempre, siempre. Cuando uno pide un pan, es a loaf of bread. ¿Listo? A loaf of bread. Bar. A bar of chocolate. We have bar. Barra. And we have a bar of chocolate. Box. A box of chocolates. Box. Caja. And we have a box of chocolates. Oh, my gosh. Ok. Give me one second. This one is closed. Yes. Lo siento. Voy a cerrar la ventana para que no se escuche como tanto en la olla de afuera. Sorry for that. Ok, María. The expression is I'm hungry. Voy a escribirla por el chat. Para decir que estamos hambrientos es I'm hungry. Ok. Tengo hambre. Me too, actually. El cartón es más que todo para las cajas de leche. Álvaro. ¿Listo? Digamos que cartón es más que todo para ese tipo de cajitas así como largas, como la de la leche. Y box, si es para todas las demás cajitas. Los que son así como circulares y eso. ¿Ok? Tube. A tube of toothpaste. We have tube. Un tubo. And we have a tube of toothpaste. Un tubo de crema dental. Tube. A roll. A roll of paper towels. We have roll. And we have a roll of paper towels. Roll es el rollo. ¿Listo? Pack. A pack of cereal. Pack. Paquete. A pack of cereal. Un paquete de cereal. Packet. A packet of cereal. And this one is the same. Es lo mismo. Pack. Packet is the same. Paquete. Box. A box of eggs. Box. A box of eggs. Caja. Esto también abarca para la cajita, como el panel. ¿Listo? Panel también se dice bots. A box. Carton. A carton of eggs. And we have the same carton. ¿Ok? También se puede. A carton of eggs. Slice. A slice of lemon. Slice es como una rebanada. ¿Ok? So, slice of lemon. Una rebanada de limón. Slice. Peas. A piece of cake. Peas como un trozo. And we have this example. A piece of cake. Un trozo de torta o de pastel. Punch. A bunch of bananas. Bananas. We have bunch. Bunch. Es como un racimo. ¿Listo? A bunch of bananas. Un racimo de bananas. Las bananas son contables, ¿cierto? Podemos decir one banana, two bananas. Ok. But in this case, we have this example. Lo que hicieron hacer con este. Racimo. A bunch of bananas. Spoonful. Spoonful. A spoonful of sugar. Spoonful. Una cucharada. Spoonful of sugar. Entonces, digamos, spoonful puede ser el container de la sal o de sugar, right? De la sal o del azúcar. Para que se lo va como contable. Two spoonfuls. Three spoonfuls. And that's it. Ok. Now we're going to do this exercise. Eso también incluye un ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya se fue el vocabulario. Vamos a hacer una pequeña práctica. So, this one is a piece, a cartoon, a glass, or a jar of water. ¿Cuál es el container correcto? Ok. Let's see. Very good. A glass of water. Excellent. Ok. What about this one? A piece, a cartoon, a glass, or a jar. Piece. Excellent. Un trozo de torta, right? A piece of cake. And this one? Piece, a cartoon, a glass, or a jar. Excellent. A carton. A carton of milk. What about this one? What is a colored container? Excellent. A jar of honey. A jar of honey. And this one? Two. Very good. A tube of toothpaste. What about this one? What about this one? Excellent. A bowl of soup. This one? Cup. Yes. A cup of coffee. What about this one? Excellent. A can of coke. A can of coke. And this one? A bottle. Break it. A bottle of water. And that is? Ok. And this one? Estos son los reconocimientos de la persona que creó este video. Free digital photos. Thank you for the video. Listo. Bueno, ahorita vamos entonces a hacer un ejercicio para practicar los containers. Ok? ¿Qué? Can we do this? Can we do this? Este de aquí? Voy a mandarles el link para que también practiquen. Si lo quieren abrir ahí en sus computadores de una vez. Ahí está. Y acá tenemos el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el contenedor para cada objeto. Algunos objetos, la verdad, están como borrosos. Entonces, eso no los vamos a saltar. Vamos a ver los que son como más legibles. Ese fue como el mejor que encontré. So, the first one. Jar, bottle, tube, or cane? What do you think? Jar. Excellent. Jar. Muy bien. This one. Jar, bottle, tube, or cane? Can. Excellent. Pack, package, roll, or bag? Roll. Muy bien. This one. Pack, bag, tube, or carton? Bag. Now, what's the money? Bag. It's better bag. Peas, slice, loaf, or bowl? Loaf. Very good. Remember que el pan, el pan entero siempre es con loaf. Listo, siempre. Acá tenemos un pan entero, entonces es loaf. This one. Bueno, en esta les voy a aclarar. Había un contenedor que no incluyeron, y era el tube. Tube y tube are very different, ¿ok? El tube sabemos que es un tubo, pero el tube es como esos... Hagan de cuenta esos recipientes de copor donde pack la sopa en los restaurantes para llevar, que tienen como esta forma así cilíndrica. Esos son los tube. Tube, ¿listo? Y el tube, si es los de la pasta de dientes. Entonces, en este caso sería tube. ¿Listo? Tube. This one. Bar, stick, lock, or pack. Victoria se está llegando gente. What do you think? Is a... Ok, for me, could be bar. Como una barra de mantequilla, ¿cierto? O un paquete de mantequilla también decimos acá. For me is... Creo que en Estados Unidos es más normal decir bar, barras de mantequilla. One bar of butter, two bars of butter, ¿ok? So, let's leave it like that. This one. Bag, bag, cartón, or package. What do you think? Ok, a bag no es cierto, una dulce no puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Package. Could be package. Paquete. Yeah. Package. Could be. It's better. This one. Jar, can, tube, or barrel. Barrel. Muy bien. This one. Cartoon, sips, pack, jug, or pack. Cartoon. Excellent. Bag, box, pack, or package. Ok, for me the best is box. Una caja de fresa, ¿cierto? Tenemos una caja, so, box. A box of strawberries. Dios mío, en esto es como un chicle. Chewing gum, es chicle. Pack, piece, loaf, or jar. Pack. Excellent. Un paquete de chicle. This one. Pack, package, seats pack, of, or, or bottle. This one is very easy, right? En este podemos colocar el seats pack, ¿cierto? Porque tenemos seis. So, seats pack. El famoso seats pack. This one. Lock, tube, bottle, or tube. Cube. Very good. A tube, o ointment. Es como un muento. Ok. Ahora aquí tenemos el pan entajadita. So, piece, loaf, bag, or jack. Como aquí tenemos el pan ya individual, ¿cierto? No, el paquete de pan entero, entonces es piece. A piece of bread. Un trozo de pan. Jack, can, box, or piece of cake. Muy bien. Piece, de nuevo. This one. Can, jack, piece, or pack. Jack. Could be jack, actually. Muy bien. Can, jack, jar, or bottle. What do you think? This one is peanut butter. Mantequilla de maní. Peanut butter. A can. Yeah, could be. O aunque una lata. Bueno, no sé si la mantequilla de maní se viene de lata. I will say like a jar. ¿Cierto? Como un tarro. Un tarrito de mantequilla de maní. Yes. Can, jar, jack, or pack. This one is a can, right? Una lata. Of meats, nuts. De nueces mezcladas. Okay. Could be a can. Muy bien. Piece, tube, tube, or roll. La verdad esto, no sé qué es. What do you think? Me lo doy una, como algo de servilleta, no sé, como un paquete de agua adentro. We could say roll. Yeah, para mí también es un roll. This one, beans. Fíjoles. A piece, box, can, jar of beans. A can, very good. Era té de frijoles. This one, esto es como un pan de esos redondos, entero. So, what's the answer? Loaf, very good. This one, jar, tube, tube, or can. Este fue el que les dije ahora, el que les mencioné. ¿Cómo se dice? Tube. Muy bien, tube. Package, pack, jug, or loaf of cookies. Gallet. Pack. Could be very good, pack. Jar, bottle, jug, or can. What do you think is this one? Esto es como salsa de tomate, right? Como ketchup. Yeah, bottle. For me it's bottle as well. Aunque también puede ir en una jar, ¿cierto? También puede ir en esta. No, de ella o en un tarrito. Salsa de tomate. Milk. We have milk here. Bag, loaf, peas, or carton. Carton, very good. This one, caramelos. Caramelos. Seeds pack, peas, can, or bots. For me, the best is bots. Una caja de caramelos. Okay, bots. Bots of caramels. To me, we have cigarettes, cigarrillos, pack, bots, carton, or package. What do you think? Muy bien, Teresa. Package. Paquete de cigarrillos. This one. Pack, can, seeds pack, or jack. Bueno, podemos colocar can, ¿cierto? Que es la lata del contenedor, o también seeds pack, si son ya seis latas, ¿cierto? En este caso, tenemos como cinco latas. So, we are going to say can. Pero si tuviéramos seis, podría ser seeds pack. So, two options are possible in this one. We have a toothpaste here. So, peas, tube, jar, or tube. Tube. Muy bien, tube. Un tubo de pastedientes. We have a cake, again. Peas, loaf, stick, or bar. Peas. And what about this one? We have pizza. Bar, bag, loaf, or peace. Muy bien. Un trozo de pizza. A piece of pizza. This one. Jack, jar, bottle, or sack. What do you think? Bottle, right? Bottle. Very good. What is this? Okay, this one is like a... La verdad, no le veo a esto formal. I think, tiene como una carne adentro. Yeah. What do you think is this? ¿Cómo llamarían ustedes este? Jack, jar, can, or bottle. Can? Can porque tiene esta cosita, me imagino. Que no sé cómo se llama, ¿cierto? I don't know. Tus billones, I don't know. Let's leave it. We can. It's okay. This one, chips, bag, bots, can, or jack. Bag. It's more simple, bag. Una bolsa de papitas. This one, tube, cartoon, bots, or jar. Tube, again, muy bien. Y ya vamos a terminar con esto. Este no tengo idea de qué es. So, I am going to skip it. Lo voy a saltar para no confundirnos. We're going to do this one, the eggs. Cartoon, bots, pack, or bag. Bots. Se puede de las dos maneras, de hecho, ¿cierto? En el video se puede de las dos maneras. Cartoon or bots. Panel. We're going to leave it like a bot. And finally, cheese. We have cheese. Jar, piece, jack, or roll. Piece. A piece of cheese. Very good. Un trozo de queso. Y voy a mirar bien esta. Esta es la 34 y esta es la 37. So, let me do this one. 34 era un can. Ah, bueno, muy bien. Me hicieron muy bien. Era un can. Y la 37 que no hicimos, dice que es un paquete. This one. A package. La verdad no sé un paquete que, pero es un paquete. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los containers? El 37 sí era como carne, ¿verdad? Era meat. Pero una lata de carne. Bueno, yo la verdad nunca he visto que vendan carne en lata. So, I don't know. Pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Referente a los containers. ¿No? Bueno. Voy a detener entonces esta presentation. Y vamos a pasar a nuestro próximo ejercicio. Hay un momento que otra vez se me congeló el computador en la página de Meet. Ah, ok. Pack en package. La diferencia. Bueno, en la diferencia digamos que es más que todo como en la forma del recipiente. Un paquete es, bueno, un paquete, pero es como ese paquete horizontal, digamos, donde vienen las pastas. Ese paquetico que es así como rectangulares es un pack. Y el package ya es el que es como vertical, digamos, donde vienen los cigarrillos. Ese es un paquete ya. Déjame, miro si puedo buscarla con imagen en Google, la Google, y te muestro. Para tener como la diferencia clara. Voy a mandarles el link de la imagen que encuentro. Justo encontré, justo encontré un ejemplo así. Ah, eso es lo que se ve muy mal. Aquí me voy a encerca. Gracias. 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 Les voy a mandar una imagen, no esta es la mejor resolución, pero hay como que medio se ve. Ah, no, creo que ya, ya tengo la, hay que esperar que tardara. Sí, Álvaro, miren, ahí está la imagen. Ahí está justamente señalada la parte de pack y package. Pack está ahí, es como el, digo, la cosita que le digo como de las pastas y el packet es donde se empacan como los cigarrillos. Esa es como la diferencia en cuanto a contenedores, ¿cierto? Porque pack también puede ser como bolso, pero en cuanto a contenedores y recipientes, esa sería la diferencia. No, mandé la imagen fue por el chat, todavía no he proyectado la pantalla, apenas la voy a proyectar. Bueno, vamos a terminar con este ejercicio. Tenemos entonces acá, y tenemos esa pregunta, what's in my fridge? ¿Qué hay en mi nevera o en mi refrigerador? Y tenemos esta imagen, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta esta imagen, vamos a describir lo que podemos ver. Vamos a usar, ¿qué es lo que vamos a usar para escribir? Vamos a usar los quantifiers y los containers. Ustedes saben entonces cuáles son los quantifiers, lo de son, any, many, much, todo eso. Y los containers, ¿qué es lo que acabamos de ver? Si ustedes quieren, también pueden usar cantidades. Ah, de, por ejemplo, there are two bottles of water. Hay dos aguas de, dos botellas de agua. There are two bottles of water. Pueden hacerlo así, ¿listo? O simplemente colocan el contenedor o simplemente el quantifier, como quieran. Todos los ejemplos son válidos, entonces acá les dejo la imagen y pueden empezar a escribir, as you want. Si de pronto no saben cómo se dice algo, algún elemento, me dicen y con gusto les ayudo. ¿Ok? Voy a esperar que hayan varias ideas y ya después empiezo a anotar. So we have the first one, there are two fish, very good, acá. Two fish, dos pescados. Excellent. There is a bottle of Coke. Muy bien, Álvaro. Una botella de Coca-Cola, justo aquí. There is a bottle of Coke. Very good. José, there are some eggs. Muy bien. There are three eggs, actually, ¿cierto? Aquí están. There are some eggs. Very good. And what is Jessica? There is a carton of milk. Excelente. Hay una caja de leche. There is a carton of milk. There is one bottle of Coca-Cola. Ok, it's the same. Muy bien, también. There is a piece of cake. Yes. Okay, I can see it, but it's the cake. Very good. What else? A bottle of wine. Una botella de vino. Of champagne. Yo diría que es como champagne, ¿cierto? Esta, pero está bien. A bottle of champagne. There is a bottle of orange juice. Una botella de jugo de naranja. Excelente. There is a bottle of butter. Una barra de mantequilla. Justo aquí. Muy bien, Jessica. There is a tomato. Ajil, tomate. Imagino que es este. Aunque eso es como un pimentón. But it's okay. Very good. What else? There are some meat. Muy bien. Ahí usamos el quantifier. Como la carne es incontable. Entonces, there is some meat. Hay algo de carne. Excelente, Jessica. There is a bottle of Philadelphia. Eso es como un queso, creo. Very good. A bottle. There is a jar of honey. Te falta el is, Teresa, pero está bien. There is a jar of honey. Una jarrita de miel. Muy bien. ¿Qué más? There is a piece of cheese. Una pieza, un trozo de queso. Muy bien. There is a piece of cheese. There is a bottle of butter. Ese ya lo habían dicho. Very good. There is a packet of cook. Cook. What are the cook? O cookies. ¿Qué es lo que quieres decir? Ok. There are onions. Ok. There are three onions, actually. In this part. Muy bien. There are three onions. There are some eggs. There are three pieces of onions. En este caso, como las cebollas son contables, Álvaro, no tienes que colocarle un container. ¿Listo? Puedes decir simplemente, there are three onions. Y está bien. There are three onions. Very good. What else? There is a carton of milk. There are many apples. Y muchas manzanas. There are many apples. Ok. There are two, right? There are two apples. Very good. No pasa nada, Andrea. No, no te preocupes. Lo estás haciendo muy bien. There is a pack of potatoes. Pack of potatoes. What is it? Un paquete de papas. No lo veo, pero está bien. Two pieces of chicken. Two pieces of chicken. Muy bien. Aquí, dos trozos de pollo. Excelente. Qué buen observador. Observadora Vivian. No los había visto. ¿Qué más? Oye, faltan varios alimentos. There is a jar of olives. Excelente. Muy bien, Gitsi. There are three carrots. Tres zanahorias. Muy bien. There are three carrots. One piece of cake. Muy bien. Acá está. Un trozo de pastel o de torta. There is a lot of vegetables. Excelente, Catherine. Hay muchos vegetales. Y bueno, ¿qué tal en esta parte? En la puertica de la nevera. Hay diferentes cosas, ¿cierto? What about this one? The Red Bull. The Heineken. What is this? ¿Cuáles serían los containers? There is a cucumber. Excellent. Un pepino. Muy bien. What about this one? Este, donde está la limonada. ¿Qué container es este? Muy bien. There is a jar of lemonade. Oh, jug. It's the code. Muy bien, Jessica. There is a jug of lemonade. Una jarra de limonada. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Esto de aquí, ¿qué tal? Esto de aquí. Dos de esta parte. There is a bottle of beer. Muy bien. Una botella de cerveza. Acá. There is a bottle of beer. Excelente. There is one can of Red Bull. Excelente, Catherine. There is one can of Red Bull. Una lata de Red Bull. There are some carrots. There is ice cream. Is there ice cream? Ok, I don't see it, but it's ok. No veo dónde está el ice cream, pero muy bien. There is ice cream. Muy bien formulado. Ah, ok. There is an ice cream. No hay helado. There is a jar of mustard. Excelente, Jessica. Un tarro de mostaza. Mostar. Very good. ¿Algo más? Or that's it. Bueno. Todas las descripciones ya las tienen entonces en el chat. ¿Listo? Para no colocarlas acá abajo, ya todos lo describieron muy bien. There are bottles of alcohol. Ya, creo que eso también es alcohol, ¿cierto? Esto de acá y esta de acá. Muy bien. There is a fun for the food. Actually, there is. Hay un pan de la comida, ¿sí? Tenemos un refrigerador lleno de comida, ¿cierto? Really good. There is a bottle of Gatorade. Qué buena observadora, Teresa. ¿O quién fue? Ah, no. Clau. Clau. Muy buena observadora. Y Teresa dice, there are some rábanos. Rábanos. ¿Cómo se dice rábanos? Let me look on that. Se dice radishes. Ah, sí. Radishes. Lo voy a poner por acá. So, verar, so, radishes. Excelente. ¿Qué más? There is a bottle of Tapa Roja. Ok. It's good. There is a bottle of Sardines. Hay una lata de sardinas. Ustedes son muy buenos observadores, la verdad. No veo varias cosas de las que dicen, pero está muy bien. ¿Listo? Incluso si no dicen, está muy bien. A packet of strawberries. Un paquete de fresas. Ah, sí. Está aquí. Acá. Es como un platico, pero sí podemos decir packet. Muy bien. There are two chicken legs. Dos patas de pollo. Yeah. It's good. And there are two sausages. Sausages. Salchichas. Ah, sí. Están acá. En esta parte. Hay dos salchichas, ¿cierto? There are two sausages. Y there are, there is a pack of grapes. En ese caso sería there is, Vivian, si te vas a referir solo un paquete. Que sería este, ¿cierto? There is a pack of grapes. En the zip, yo creo que ya con eso tenemos. Bueno. Entonces, ahí usamos entonces, como pueden ver, este tema de los containers en quantifiers. Recordemos la diferencia, ¿cierto? Los quantifiers son estos. Son las palabras que me sirven para indicar la cantidad de algo. ¿Listo? Palabras, expresiones que nos sirven para indicar la cantidad de algo. Y los containers es el video que vimos. Los containers son los recipientes. Recordemos que para que entonces un uncontable noun, de milk, para que la leche, que es un uncontable noun, se vuelva contable, tenemos que agregarle un container. Nosotros no podemos decir, one milk, two milks, ¿verdad? Pero podemos decir, one carton of milk, two cartons of milk. Cuando queremos entonces especificar la cantidad de algo incontable, debe tener un container. ¿Listo? Entonces, es como la diferencia entre quantifiers y containers. Y, pues, lo trabajamos entonces en cuanto a la comida, ¿cierto? Este fue como el vocabulario. Ustedes ya tenían, pues, mucho vocabulario de comida. I'm glad for that. Y, pues, yo también les había mostrado como la primera clasecita una imagen. ¿Listo? De eso. Entonces, sí, de pronto tienen alguna pregunta de lo que hemos llevado hasta ahora. Recordemos que ya vimos los contables, los quantifiers, y hoy vimos los containers, ¿cierto? Como containers para escribir algo. ¿Tienen alguna pregunta referente a este tema? No questions? Ok, perfecto. Entonces, ya mañana cerraríamos, mañana cerramos ya este tema. Con esta última actividad, es como, digamos, un test, sería el final, y empezamos otro nuevo. Ok? So, that's all for today, guys. You have a great day. See you tomorrow. Goodbye, everybody. Bye, everybody. Bye. 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 Bye.